marketing deportivo bien señores y estamos aquí en este tu almuerzo de negocios en este viernes viernes 19 de abril y de verdad que para nosotros un inmenso placer dar la bienvenida a todo el público que se suma en este nuevo horario recuerden que estamos de 11 de la mañana a una del mediodía y siempre brindando informaciones y como es viernes tenemos nuestra sección de marketing deportivo hoy no tendremos a claudio pero nos envió un relevista de grandes ligas y es maynor valverde que está con nosotros se integra carlos almanza a toda esta conversación sí que sé que carlos está ahí en el torneo en el torneo de barcelona todavía y en arcilla en el godó en el godó y la cancha principal lleva el nombre de rafael nadal pero vamos a agradecer antes de entrar con con todo con todas estas noticias y todo lo que vamos a conversar con maynor y con carlos vamos a agradecer a nuestros amigos de patria arribas que hacen posible esta sección de mercadeo deportivo lubricantes amali y el agradecimiento también a los amigos de altis así que gracias a nuestros auspiciadores por el apoyo y dar la bienvenida a maynor que maynor es un colaborador de nosotros de larga data que tiene muchas informaciones y darte la bienvenida maynor cómo estás gracias gracias siempre yo creo que aquí en este caso es literal esta es mi casa porque yo soy el relevista oficial o sea son varios años cumpliendo esta función así que no siempre es un gusto porque aparte me siento súper bien y siempre he tenido el apoyo de todos ustedes extrañando no ver a rabelo acá me siento como en casa lleno de escogidistas aquí se siente uno a gusto claro que sí maynor no sé no sé cómo quieres segmentar la parte de los temas que tenemos para hoy que son varios habíamos hablado de esta copa de esta copa que viene por parte de ustedes y te voy a dejar la introducción que tú mismo conversé sobre él bueno sí o sea como ya venimos haciendo desde hace varios años estamos inmensos en la copa malta morena de fútbol que este año tuvo una vamos a llamar así reconversión un rediseño completo donde se decidió por interés de los patrocinadores y interés de la misma gente y también del instituto nacional de educación física cabezado por alberto de el evento que tenía sin ninguna intención se había dado natural el tener más que todo participación de centros educativos privados poder hacerlo llegar al sector público y para hacerlo llegar al sector público obviamente teníamos que ir a los lugares donde hubiera fútbol de base en ese sector y eso nos ha llevado que comenzamos desde enero comenzamos desde enero en esta travesía que nos ha llevado a hacer etapas previas lo que hicimos en el rediseño es que se creó no le llamamos previa se creó vamos a llamar igual que en el esquema de las siglas de fútbol que tú tienes primera división segunda división tercera división o distintas fases como en la champions que tienes la fase de pre clasificación grupos se tomó ese mismo esquema y comenzamos con una fase 1 que fue la que llegó a ciudades como salcedo la vega y luego pues los que se iban eliminando llegaban a santiago y ahora este fin de semana comenzamos lo que le hemos llamado copa malta morena fase champions y porque champions porque acá están primero los pre clasificados del año pasado que son los equipos que llegaron a las finales el año pasado y luego se han sumado los que vienen desde abajo pero cuando te hablaba de lo de incluir al sector público es por eso por ejemplo en salcedo nosotros viene acá a jugar al estadio quisqueya que uno de los atractivos que tiene esta copa que es el escenario donde 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 jugamos y ahí nuevamente agradecer enormemente al patronato que a pesar de la gran inversión que se hizo este año en remodelación por parte de mlb pues nos permite volver al escenario vamos a jugar en un césped que mira con el debido respeto al resto de estadios de fútbol del país yo creo que no se ha jugado sobre un césped tan perfecto como el que hay en este momento en el estadio quisqueya bueno yo creo yo puedo de yo cuando vino el equipo de boston y tampa que yo trabajé en las transmisiones en los dogados y eso entrevistando a los jugadores y a los managers yo me quedaba sorprendido de ese terreno nunca nunca ese terreno del estadio quisqueya había quedado y yo dijo y yo me preguntaba pero y por qué no podemos mantener eso siempre así bueno ese es ese es el reto o sea nosotros hemos tenido que asumir este año para poder llevar el torneo allá el reto de mantenerlo de esa de de esa manera que obviamente conlleva un compromiso desde la parte económica que gracias a nuestros patrocinadores lo podemos lo podemos lograr de mantener ese césped de esa de esa manera pero está hermosos al punto que ahorita hace pocas horas hablando con los jardineros nos dicen están recortando en este momento para el tamaño de césped del fútbol y nos dicen mira el domingo ya va a estar otra vez arriba y me dicen que aquí le hicieron un tratamiento la gente de melví a la tierra al terreno que hace que la grama crezca de de una vez o sea crezca de una vez con ese verde con ese verde hermoso que tiene pero a ese escenario vamos a traer estos centros educativos hay un por ejemplo liceo de salcedo indiano taveras el cual compite siendo fútbol 11 su nómina completa son 12 jugadores pero creo que veas el nivel de sus 12 jugadores así viene también la manuel ubaldo gómez que es una histórica de jarabacoa también un liceo y yo creo que hemos logrado ese objetivo de hacerlo podemos llamarlo más inclusivo de darle la oportunidad a a que entren más aparte de los que tradicionalmente están y yo creo que el nivel de competencia va a ser muy alto la invitación a toda la gente a que es venga al estadio quisqueya sábado y domingo desde acá hasta el primero de junio que es el día de la final será va a pasar bien porque aparte es toda una experiencia bien completa donde tenemos comida tenemos música tenemos una serie de premios un espectáculo totalmente familiar totalmente familiar cuántos equipos son no quizás en esta etapa ya más avanzada sino desde que comí desde que comienza han sido 80 equipos en total cuando cada año ha ido como aumentando es llegó un punto donde donde nos habíamos limitado y fue justamente lo que el año pasado tanto el cervecería nacional dominicana y el instituto nacional de educación física o sea y dijeron no esto hay que darle más oportunidad porque es un sueño y realmente así lo viven los los muchachos a las lágrimas cuando salen eliminados la alegría cuando ven que siguen que siguen avanzando quiera que no hay una carga emocional y nosotros decimos que este evento es parte de un proceso educativo porque porque el deporte te da una materia que no te da con el debido respeto a la matemática que es la vivencia emocional el manejo de tus emociones el ganar el perder el que tú comprendas que tienes que esforzarte porque nadie te va a regalar nada en en el terreno como manejarse en una jugada por ejemplo o sea es una lección de vida lo que hemos practicado tenemos la dicha de practicar deporte escolar entendemos que muchos de los puntos de maduración se llevaron a cabo en una cancha sea de béisbol de baloncesto de fútbol o sea en un equipo primero es eso va desde el reto de que tú hagas el equipo de que si es una nómina de 16 nos pasa mucho en los colegios grandes de muchos alumnos el caso va a ver que secundaria el caso la salle donde tú lo ves haciendo unos try out si tú ves la frustración del chico cuando no hace el equipo para mí esa es la gran enseñanza la gran enseñanza es lo que consigas lo consigues tú y lo que no consigas tienes que asimilarlo y entender que la vida sigue y que te deja una enseñanza por eso el proceso educativo que desde hace muchos años realmente esto si vamos a más allá del nombre que ahora tiene esto comenzó en el 2009 y al día de hoy ya estamos tan mayorcitos que a veces me ha tocado entrar a emergencia de un hospital y me pasó hace poco el año pasado y que de pronto el médico que te está atendiendo te diga de fulano que no se acuerda de mí yo jugué tal copa para tal colegio en tal año y a mí eso nunca se me volvía esto dice guau o sea como que mi propósito de vida sea se se ha cumplido se ha cumplido en alguien de alguna manera e invitar a todo mundo créanme que como las distintas generaciones de antes se la han pasado bien se la van a pasar también muy última pregunta del tema es como un dos en uno minor vamos a repetir las fechas que se está se van a estar efectuando estos eventos de esta copa nosotros jugamos sábado y domingo desde el día de mañana hasta el primero de junio únicamente no vamos a jugar el fin de semana próximo que es el del 28 porque saben que tenemos un fin de semana largo por el feriado el primero de mayo donde algunos centros educativos hacen compromisos tanto familiares como propios del colegio para realizar viajes al extranjero aprovechan ese ese break y luego por disposición gubernamental pues tampoco jugaremos el fin de semana de las elecciones presidenciales porque por ley está prohibido realizar cualquier tipo de eventos de ahí todos los fines de semana sábado y domingo la gran final será el día primero de junio a las seis de la tarde e invitar a todo mundo están en el quisqueya contamos con un equipo de seguridad de primera contamos con parqueos con todo para gente se la pase bien maravilloso y la última pregunta se ha podido ver de manera espontánea talentos dominicanos que pudieran tener un futuro más allá o un yo sé que esto no es para coach ni nada de eso pero uno comienza a ver desde pequeño estos talentos y dicen wow algunos que se destacan muchísimo y comienza comienza definitivamente la captura definitivamente mira la copa ha llegado a desarrollar todo un esquema donde por ejemplo que entiendo que la primera opción para estos chicos él los reclutan para becas en eeuu tanto en colegios para que terminen el high school en colegios y los becan también universitariamente entonces y luego tenemos varios casos de éxito que están enrolados actualmente en el en el fútbol profesional tenemos el caso de lucas bretón jugador de ciba ofc un chico que actualmente lo que tendrá son 17 años creo que no ha llegado a los 18 o estará recién cumplido los 18 que el chico nació de de esta copa que antes esta copa cuando ya como maltamorena se jugaba más pequeños y él llegó a jugar cuatro de estas ediciones y él lo escuché yo en una entrevista que él dio él debutó recientemente con la selección mayor en perú y dando unas entrevistas hace poco yo veía que él decía que el día que él jugó nuestro evento una final que vio el público que vio toda esa adrenalina y fue cuando él decidió yo quiero ser jugador de fútbol profesional y se ha enfocado y luego por decirte nosotros tenemos que vamos a hablar más adelante el mundial sub 17 femenino en los esa selección los ciclos de entrenamiento que se están haciendo ahora la gran mayoría son chicas que han salido de este torneo que de hecho juegan este torneo estoy teniendo la complejidad que como las convocan a micro ciclos los fines de semana pues las mejores jugadoras tienen que vamos a llamar así prescindir de jugar con sus centros educativos pero si tenemos un acuerdo con la federación de fútbol todos los árbitros nos lo proporcionan ellos y toda mi base de datos está al alcance de ellos por base de ese de este acuerdo y si tú preguntas si muchos casos y esperamos que sigan saliendo más carlos así que excelente mira vamos una pequeña pausa comercial alrededor no vamos a aprovechar la presencia de minor aquí y que está carlos almanza y hablemos también un poquito de temas diversos como cuál será el futuro definitivo de mbappé que va a pasar desde el punto de vista económico para dónde va qué es lo que va a ocurrir así que vamos a poner a minor aquí a que se la juegue la juventud la juventud la juventud la juventud